Estamos aquí en la agencia Chrysler con el representante legal Antonio Ramírez Arriola En la firma de autoramos aquí con los jugadores de la América Damián Álvarez, Navia y San Terrasas Toño, ¿qué nos puedes comentar de este evento? Pues es algo grandioso para Puerto Vallarta Para la gente que obviamente le va a los equipos Obviamente hace un rato subimos a Chivas, a los de la América Y tenemos una gran apertura con tanta gente para ver este evento deportivo ¿Vas a ir al partido? Claro que vamos a ir a ver a América Chivas A recordar viejos tiempos ¿A qué le vas? Obviamente le voy a las Chivas No te vale Muy bien señores, aquí estamos y continuamos Desarrollo este clásico de leyendas y esperamos que vayan a la cárcel Dime por qué quería confiarse por mí y venía por ti Vine a verte y conmigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente Lo sabe la gente Mi suerte Como perdón Casi casi me da dolor Me encanta el dolor Me encanta el dolor Me encanta el mamá Pepe Mi suerte 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 Y bueno pues Es la efervescencia que se está viviendo aquí en Puerto Vallarta En la Chrysler Donde están la firma de autógrafos Jugadores de la América Jaime Rodríguez reportando señores para TV Fútbol De la organización de periodistas Ricardo Flores Magón Con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California Desde Puerto Vallarta Sede en la ciudad de Tijuana